Ajá chat, vamos a ver esto pues, vamos a ver esto Sigue estando otra vez de vuelta individual, bastante poco, supongo que la mitad del día lo van a cambiar Después, vamos a probar algunas de las armas que cambiaron y vamos a jugar con la nueva arma Me la voy a comprar, la voy a probar en saqueo y voy a jugar con borrasca con ella Ajá, subfusiles, nos vamos a subfusiles, nos encontramos la OTS-9 Usando subfusiles, mata rápidamente a dos jugadores o más en 15 partidas completadas distintas Ok, dos dobles kills en 15 partidas con los subfusiles Agente encubierto, 1200 con los duty points, silenciador gru, un buen cañón, 40 balas, espectacular esta clase Va comprado, va muy comprado el subfusil, what the fuck Calma chat, calma, nos ponemos nuevo subfusil OTS-5, agente encubierto, esta clase no la pudo cambiar, pero hey, aquí tiene una pinta de AK-74 Mira, que no se la quita nadie, literal Uy chat, mata muy rápido, what the fuck Mata en 500 milisegundos en el pecho y el estómago, eso es muy bueno Mata más rápido que el MP5 de Cold War Mata más rápido que el MP5 de Cold War, what the fuck Tiene 40 balas, tiene un cañón de 40 balas Pero mata muy rápido, what Ok, hay que ver el retroceso del arma, pero según las estadísticas Este arma mata bastante rápido y bastante asqueroso, oíste El nuevo subfusil, meta, oíste Mata en 494 milisegundos Y tengo mi clase, la tengo Ya vaya, vaya A ver, a ver, la OTS Loco, no se mueve nada Pero, ¿qué pasa? Que mueves la mira y se va del arma, o sea, no puedes apuntar bien ¡Ah, sí! Se va la mira del arma Loco, pero no se mueve nada Dispara muy rápido, borrasca Si no, te lo de la mira, viste Que no, no puedes apuntar, que esto, mira eso Si es que no puedes apuntar bien, tío Está rara, sí, 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 sí ¿Es buena? Al parecer, sí Uf, loco, qué explotada Loco, 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 loco Uy, 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 borrasca Esto mata muy rápido Bueno, a lo mejor es porque tienen dos placas Pero mata muy, muy, muy rápido Aquí no hay protección de honk Esto es así Loco, 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 loco ¿Buena? ¿Qué buena aquí? ¿Muerto? ¿Quién te mató? ¿Quién te mató? ¿Quién te mató? Bueno, por lo menos la clase es muy buena en cuanto a movimiento Tiene mucha velocidad de movimiento Tiene poquito retroceso, ¿verdad? ¿Accesorio? ¿Entra uno aquí, esto? ¿Con la inserción ahí? ¿Aquí viene ahí? Ah, tío Madre mía, tú, ¿cómo va esto? Loco, y creo que no tiene empuñadura esta O sea, imagínate con la empuñadura No se mueve nada, borrasca O sea, simplemente afecta cuando hay un tipo en el cielo Y apunta ahí como que para abajo, para seguirlo No puede ir a ver absolutamente nada Agárdece que son dos minutos ¿Qué opinas, atleta, de la OTS? Nada, que va muy bien O sea, con la clase que tiene va muy bien Esta es una clase como estilo nivel 40 y pico Y no se mueve nada, tiene muy buen movimiento Increíble Manqueada ¿Quién puede extrañar, borrasca? ¿Qué? ¿Quién puede extrañar? Porque es a lo que llegaran al millón Y ya llegaron Atrás A mí no me la va a hacer O sea, es que mata muy rápido No sé, este arma me está gustando demasiado Eso sí, la mira es un poco raro Es que mete durísimo O sea, según lo que estoy jugando Y las estadísticas que ya dio J-God No hay ningún subfusil como este Ahorita ya Más cuando bajaron todo el time to kill del juego ¿Me entiendes? Cuando lo subieron Te bueno, te bueno, te bueno Por la puerta principal Me mata puños ¿Qué esto? Va a matarme a putos puños Que no te remate Que no te remate Que no te remate Que no te remate Necesito reconocimiento en mi posición Voy a ser full suiza ahora mismo Loco, ey Este subfusil va muy fino, borrasca Esto no meta el subfusil y el suizo O sea, voy a jugar con esto toda mi vida ahora Eso sí, la miras un poco rara Pero no importa Ah, no, es verdad Vamos a probar esto de las clases ¿El qué? ¿Qué pasa? Supuestamente si agarré las clases Te las tira atrás ¡Oh! ¡Me las tiro atrás! ¡Apintacular! No hace falta que me las quite ahora No puede ser Buenardo Ah, lo veo, lo veo, lo veo Izquierda, lo ve ¿Buena? ¿Tiene una bala? Ya va, ya va, ya va Decime, decime si sale Decime si sale Me explotó Reventada monumental Si, lleva sin caldo ¡Oh, shit! A un Willy que estico Te encontró la mal, ¿no? Sí, asqueroso Ey, cuidado Que esto se pega a nada ¿Viste? Borrasca, vete aquí Me voy a llevar a la Psycho Te aguanta, eh Una o las dos Están apuntándonos con el sniper De arriba ya, Jack, esto ¿Dónde? ¿En amarillo? No, qué raro, eh En amarillo, en amarillo, en amarillo Borrasca, en amarillo Se tiró uno Deja otro tocado Borrasca, vamos a tirar uno Ya, ya se tiraron Yo digo que está allá Ahí está No sé Ten cuidado Como nos tengo que lid Eh, vente para atrás Que esto Me dio Hecho No lo sé No sé de dónde coño Me dio un Hecho Si me estoy moviendo Todo el rato ¿Qué es esto? ¿Te imaginas que es un hacker El último que queda? No, 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 lo funamos No, no, lo funamos ¡Ah, quita! ¡Está tocado, está tocado, está tocado! ¡Buena! Este men Casi loco Casi Vamos a hablar rápidamente de este arma Porque me encantó O sea, la nueva arma Definitivamente Está ahí, oíste No te quiero decir de una vez Que tal, tal Pero está ahí, oíste Porque mata en menos de 500 milisegundos El único sub-fusil que hace eso es MP5 de Cold War Literalmente Tiene las mismas balas Pero se mueve menos Tiene muy buen rango Tiene muy buena movilidad Tiene un poquito de retroceso Que es lo más raro Está bastante potente De su fusil No te voy a mentir Yo lo consideraría Por lo que siento Uno de los mejores sub-fusiles del juego actualmente Más que todo Cuando Acaban de subir Todo el tiempo para matar A todas las armas O sea, las armas ahora matan más lento Y metieron un arma Que es el arma que Puede matar más rápido O sea Entra en el top 5 armas Que más rápido mata el juego Literalmente Si las estadísticas que Jago dio Son verdad Si no Ok, entonces No estoy hablando de nada Pero se siente bastante bien Y mata bastante bien Esa fue mi opinión De la OTS Una vez dicho todo esto Espero Que les haya gustado el directo Si quieren me pueden seguir Pueden activar la campanita Y nos vemos En el siguiente directo Adiós No sé Este arma me está gustando demasiado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!